Oh my Oh my god, I'm Ronnie Libre brun, mero cabrón, tengo dinero a puta brun Tengo los mollis, mero abrón, tengo prendas en mi cuello Libre brun, mero cabrón, tengo dinero a puta brun Tengo los mollis, mero abrón, tengo prendas en mi cuello Dinero pa' demolir, tengo marihuana, puta y geblones Buscando los cabrones, droga en la calle, peligro en los barrios Los chomaquitos tienen prendas, las cubas no son diamantes Marihuana, oh oh, marihuana Oye brun, cuando tú me dices los perros, los barrios son de oro, las calles son de fuego Nosotros más andamos en la calle Hay dinero brun, hay chico brun, te busca la policía Libre brun, mero cabrón, tengo dinero a puta brun Tengo los mollis, mero abrón, tengo prendas en mi cuello Libre brun, mero cabrón, tengo prendas en mi cuello Libre brun, mero cabrón, tengo dinero a puta brun Tengo los mollis, mero abrón, tengo prendas en mi cuello